¿Quieres saber que pasa? Pasa lo que está pasando en todo el país Los obreros se quejan, los estudiantes se quejan Los empleados se quejan, todos se quejan Y ustedes no hacen nada para parar esto ¿Dónde se metieron los militares? ¿Por qué esperaron tanto en Rosario? ¿Por qué no hay una mano más dura? Lo que pasa es que nadie quiere hacer el trabajo sucio Eso es lo que pasa Y la gente ya está perdiendo el respeto al gobierno El país contempla el renacimiento de las esperanzas reivindicativas Y el pueblo reinicia una marcha que nunca debimos interrumpir La dictadura gobernante ha visto desplomarse En menos de 10 días Los castillos en naipes levantados en torno de la participación y el comunitario La promoción a la paz interior Ha sido sustituida por la ocupación milita La unidad, compañeros La unidad de los trabajadores Me mandó el ministro a hacer un dictamen de lo que ocurre en su provincia Las cosas no pueden seguir así Lo que pasa en Córdoba Es exclusivamente responsabilidad de su gestión El Ejecutivo Nacional no puede hacerse responsable de sus errores políticos Si no logra controlar la situación Usted va a caer La revista Estudios Del Centro de Estudios Avanzados Los servicios de radio y televisión Y el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba Presentan El Cordobazo Escenografía sonora Toto López Temas musicales originales De Jorge Nazar y Sergio Schmuckler Composición y arreglos Jorge Nazar Investigación y producción Beatriz Torres Adaptación radiofónica y asistencia de dirección Cecilia Pernacetti Guión y dirección Sergio Schmuckler Capítulo 3 25 de mayo 1969 1969 El 25 de mayo Nació un caballo Levantó la cola Y salió un zapallo Tenía razón Silvia Onganía cruzó la plaza de Mayo solo Alrededor de él Alrededor de él había mil policías Y alrededor de los policías Había mil soldados en ropa de fagina Nadie más Ninguna banderita azul y blanca Asomaba detrás de los cordones de seguridad Nadie fue ese día a la plaza Iba hacia la catedral Iba hacia la catedral Al tedeum de cada 25 Algo le pasó a las palomas de la plaza Porque repentinamente Remontar un vuelo en bandada Onganía volteó a verlas Sorprendido Era como un signo El aleteo se volvió estruendo En sus oídos Hace pocas horas cerca de esa plaza Se habían incendiado muchos más autos De lo que hubiera soñado Onganía Que se podían quemar Sabía que el tiempo se le terminaba Y lo sabía no sólo Por las palomas Y por los autos Cuando retomó el paso Hacia los rostros adustos De sus ministros Y del obispo Que lo esperaban en la entrada De la catedral Hizo un recuento Lanuce El gran jefe Fruncía el seño Demasiadas veces al día Bandor El lobo Su gran aliado Estaba intranquilo Cuando Ongaro Le armó la CGT paralela También él se puso a fruncir el seño Al general Perón No le gustaba nada Lo que estaba pasando Si los obreros se dividen Es como si nos metieran Un balazo en medio del corazón Y con los balazos Hay que tener cuidado Bandor Y advirtió en una carta Que lo tenía sin dormir Desde hace unos meses La otra punta De sus inquietudes Era caballero El gobernador de Córdoba No lograba impedir La formación del bloque De protesta Más formidable Que recuerde la historia Entre sindicalistas Y estudiantes Después de mirar las palomas Paseó su vista Por los rostros De los soldados Cuanto más tiempo Le quedaba Cuanto más tiempo Le iban a dar Esos tipos Que ahora lo cuidaban Él sabía que aún Tenía una oportunidad Necesitaba retomar Las charlas Con los gremios Que todavía le eran leales Sí, hermano Bajale un poco las brasas Así se te van a arrebatar Los chorizos, ¿eh? Ufa, Coco Hace un mes Te jubilaste Ahora tenés que descansar Y sobre todo No joder al prójimo El asado lo estoy haciendo yo No me jodás, ¿querés? Y dejá de chupar Que después andás Haciendo el ridículo No, no, sí Si se queman Después no te quejes, ¿eh? Bueno Sí Caballero no debe estar Viendo el desfile ¿Por qué? Se debe estar cuidando De que no le empiecen A caer botellazos Desde los techos Mirá, mirá Ya llegó Silvia Así que Ese gordito Estuyendo, ¿eh? No me charles, Coquito No me charles Porque yo no lo elegí, ¿eh? No te preocupes Él a vos tampoco Pero muy bien Y para que me caiga mal El asado, ¿eh? Hola, pa ¿Cómo le va, señor? Él es Coco Mi tío Ah, mucho gusto, señor Coco Guido Tracy Pero vení, abrázame Conmigo no hay problemas Hay que tener que tratar mal Y a tu suegro Pero no a mí ¿Qué, qué, qué? ¿Vos sabés tocar la guitarra? La verdad que no Entonces Cántate algo A ver, a ver, a ver Sí, venga, venga Traigan la guitarra Que Guido Se va a mandar una samba M, 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 m Ja, 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 ja ¿Qué haces? Va, va Samba De mi esperanza Amanecida Mientras Yo destrozaba El pobre Cafrune Los motores De un T-115 De la Fuerza Aérea Se estaban calentando Una guardia de soldados Pertrechados Con ametralladoras automáticas Escoltaba hacia él A Raimundo Ongal El dirigente nacional De la CGT de los argentinos El piloto tenía órdenes De llevarlo a Buenos Aires Más tarde En pleno vuelo Recibió dos mensajes Del doctor Caballero El primero Para que lo lleve a La Pampa A Santa Rosa Media hora después Recibí el segundo Tenía que bajarlo En Río Cuarto Deja que cante Deja que quiera Como yo sé Estrella Deja que cante Deja que quiera Como yo sé Bien, muchachos 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 Acérquense que ya está La choriza Por fin Ya me morí de hambre Nosotros Nosotros con el amigo Guido No queremos No nos gustan Tan secos Vamos, tío No agarres Legar a papá ¿Querés? Pibe, aceptá El consejo De un viejo No vayás Seguro que están Como piedra Mi hermano No sabe nada De asado Dale, vení Seguí cantando Bueno, está bien Está bien Anda Y ojalá Que no te caigan mal ¿Eh? Ojalá No te caigan Ah Uh, bueno Déjame la botella A mí la botellita Venga, venga Cuando me bajaron Del avión En Río Cuarto Me subieron A un torino Que manejaba Un comisario Un tal González A su lado Iba un inspector Yo estaba En el asiento De atrás Con las manos Esposadas En la espalda No enfiló Para el centro De la ciudad Agarró la carretera Rumbo al sur Estos autos Son una bala Son mejores Que los Ford ¿Te das cuenta Hongaro? Acá nosotros Hacemos autos Mejores que los Yankees Eso no pasa En ningún país Del mundo Es industria Nacional Hongaro ¿Te das cuenta? Somos un país Capaz De cosas Impresionantes Si quisiéramos Nosotros también Podríamos llegar A la luna Eh, seguro Lo que pasa Que No tiene gollete ¿Entendés? Eso es porque Pero porque Le tiene que ganar A los bols O esos bols ¿No? Y claro Te debe pagar Mucha guita Esos tipos Compran gente En todo el mundo Lo que no entiendo Es para qué ¿Para qué, Hongaro? A ver A ver Explícame vos ¿Para qué Los compran? ¿Qué quieren hacer? Acá nunca Vamos a permitir El comunismo Antes Los matamos A todos ¿Entendés, Hongaro? Acá no va a haber Guerrilleros Como en Cuba No los vamos A dejar nunca Hongaro Comisario Me estoy veando Aguantate un poco Videla Ahora que llegamos Relico Paramos ¿Vos también Tenés ganas, Hongaro? No te preocupes Por las esposas, eh Que acá El inspector Videla Te ayuda a sostenerlo ¿Y eso? ¿Qué quieren, Che? ¿Nos vas a enseñar A nosotros? Buenas tardes, comisario Lo siento Pero no puede seguir, eh Cambiaron las órdenes Tiene que llevar Al detenido Al departamento Lo quieren interrogar ¿Quién? Gente del ejército, comisario Está bien Vamos para allá ¿Qué habrá pasado? Qué sé yo ¿Por qué no se pondrán De acuerdo? Carajo Te felicito, Hongaro Parece que tenés Muchos amigos Todos quieren hablar Con vos No sé qué pasó Y solo me fueron Que lo detuvieran Antes de llegar a Córdoba Y que lo trajeran Inmediatamente A Buenos Aires Caballero Decidió tenerlo En la central de policía Un rato Después se lo entregó A la aviación El teniente Coronel Seijó Lo retuvo Para un interrogatorio El sur de Córdoba Hasta donde sabemos Lo tiene en un rélico ¿Y qué reacciones hubo? Muy fuertes Aparentemente Los de Azopago También reclamó su liberación Borda Usted es el ministro Dígales que no se muevan Dígales mañana ¿Cómo se hace esto? Hablo con la luz Y pidiendo que lo traigan No Mañana vamos a ver Hoy no Ya volvió El doctor Pedraza De Córdoba Después del empleo Atrasó Y cuida con los empresarios Estuvo con Caballero Le está preparando Un informe Detallado En este momento Quiero leerlo Hoy mismo Que me lo lleve Apenas termine Sí señor Morir Relección Si nosotros Tuviéramos todavía El gobierno Daríamos elección En este momento Mira Y que se presente El peronismo Pero te aseguro Que pierde la elección ¿Ah sí? ¿Ah sí? ¿Y por qué no el vicio Y liga? Por favor Callate Si ustedes son Los que inventaron La proscripción Del movimiento Son tan gorila Que los peros Les tapan el cerebro ¿Sabes qué? No dio elecciones libres Porque los médicos No lo dejaron Al pobre Estaban amenazados Por todos lados O ya te olvidaste De la cantidad De paros Que le hicieron Sí Si ustedes Son los que Lo voltearon ¿No te das cuenta? Bájamelo con soda Si no podía gobernar Viejo Me lo hubiera renunciado Con dignidad Diciendo que Lo tenían agarrado Ahí está ¿Para qué quería Mantenerse en el gobierno Sin el apoyo de nadie? Bah Lo que pasa Es que ustedes Sacaron los milicos De los cuarteles Para hacerle golpe a Perón Y después no supieron Qué carajo Hacer con los milicos ¡Me recuchame! ¿A qué viene todo esto? ¿Quieres decirme? El Perónimo Está muerto ¡Papá! ¡Papá! Está partido En mil pedazos ¿Pero de qué Perónimo Hablan ustedes? ¿Del de Vándor? ¿Eh? ¿De los guerrilleros? ¿Del Villotorre? ¿De cuál hablan, eh? ¿Por qué no se dan cuenta De una buena vez Que ustedes Ya no existen ¡Papá! ¿Sabes qué? Perón A esta altura Lo que menos quiere hacer Es volverse ¿Ah, sí? Si se está dando La vida de gran paya Con toda la plata Que se chorió ¡Ese! ¡Papá! 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 ¡Ese! ¿Vos sabés qué me contó Ricardo? Che, no hay más chibi. Che, escuchá, te estoy hablando. Claro, y si vos hablaste de los guerrilleros, entonces déjame decirte a mí. Ricardo me contó que el otro fin de semana estuvo en Cuesta Blanca. Es decir, lo invitaron los Fernández ahí que tienen una casa. Bueno, vos sabés que dicen que se fueron a caminar después de comer. Y como a dos kilómetros, escucharon disparos. Pero muchos, ¿eh? No te vayas a creer que dos o tres. ¡Un montonazo, viejo! ¿Eh? Sí, un montonazo. Ahí había unos tipos que vivían cerca. Les dijeron que siempre se escuchaba. Y que habían visto a unos muchachos meterse ahí por ahí con un montón de mochila. Dicen que es un campamento donde se entrenan bien. ¡Ay, este posteño! Pero, ¿ves que se tragan todos? Si eso de la guerrilla es un mito de los milicos. Inflan, inflan esas cosas para que la gente se asuste, para meter miedo. Sí, sí, lo hagan. ¡Ah, no! Sí, sí, para meter miedo. En la familia de Silvia había un poco de todo. Se pasaron toda la comida discutiendo. Mientras tanto, en el Salón de Actos de la Universidad Católica, una asamblea de más de mil estudiantes y profesores, se preparaba a escuchar las palabras de Agustín Tosco, a pesar de que la dirección se había opuesto terminantemente. Claudio Ehrenfeld, el dirigente de los estudiantes, lo presentaba. Este es un momento crucial en la vida del país, compañeros. Nosotros, como cristianos, debemos comprometernos con las causas más justas del pueblo, que hoy lucha por su liberación. La mesa coordinadora ha invitado a que participe en esta asamblea permanente, explicándonos la posición de los trabajadores de la CGT de los argentinos al secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza, el compañero Agustín Tosco. y el compañero Agustín Tosco. ¿Sabés, hongaro? Vos sos un bolche que me cae bien Mirá lo que te estoy diciendo, ¿eh? Un bolche que me cae bien Lo que pasa es que yo admiro a la gente valiente No me importa lo que piense Y vos sos un tipo valiente Porque si no, no me explico lo que hacés Yo ni en joda me metería contra un tipo como Bandor ¿Sabés lo pesado que es ese? Déjenos solos, comisario Claro, le presento al coronel Seijó y al mayor Valín Lo trajimos acá para hacerle algunas preguntas Les podría haber contestado también en Córdoba o en Buenos Aires Así se dan las cosas Mire, vamos a ser concretos así terminamos rápido Quiero que nos cuente con todo detalle Qué está pasando en Córdoba ¿Por qué últimamente hay tantas reuniones? ¿A dónde están apuntando? ¿Me entiende? Cuéntenos Explíquenos La discusión seguía entre peronistas y radicales La mamá de Silvia trataba de convencer a un sobrino De que el pelo largo y las camisas llenas de flores Le quedaban bien solo a las mujeres Y que él parecía un maricón A mí me tenía secuestrado el tío Coco en un rincón del patio Mira, Guido Yo te voy a decir exactamente la verdad de la milanesa Porque vos sos un tipo inteligente Gracias, don Coco Los ovnis No existen Ese tipo verde que dice que anda en Carlos Paz Debe ser algún astronauta Que se les cayó del apolo Porque los yanquis Están haciendo experimentos con los humanos No me digas ¿Te imaginas? Son todas mentiras Que vayan a meter a esos cosos en la luna Nos van a vender un verso como siempre ¿Qué van a estar haciendo en la luna? Sí, sí Si fuera cierto Yo sería el primero en mandarme a mudar allá Pero no Son todas matadas Lo que sí es Que se nos vienen los 70 nomás Sí, sí ¿Sabés el quilombo que va a ser el mundo la próxima década? No me lo imagino Ya Escúchame a mí Háseme caso Escúchame Lo primero que va a pasar Es que vos Vas a tener mellicitos Así Con la silvita Pobrecita Ya está Después Riven No va a volver a ser campeón nunca más en la vida La selección La selección va a ganar el mundial No me digas Sí Ya ¿Te das cuenta lo que estoy diciendo? No, sí, sí Sí, sí Me estoy dando cuenta Estoy hablando en serio Pero lo más importante Es que los mendicos Se van a dejar de joder Porque vos sabés que alguna vez Alguna vez tiene que desaparecer esta injusticia Está bien, don Coco Te juro que sí Está bien Viste, mamá, que sí vino, Guido Che, ¿cómo hiciste para convencirlos? Nada, ¿eh? Ay, che, ¿se decidió? ¿Qué cosa? Ay, sí, mi vida Que te embarazas Soy la única que no nos da nietos Mira lo bien que es enganchado con el tío Coco Señor ¿Qué hacemos con el detenido? Nosotros ya terminamos Mándalo a Buenos Aires Y se lo dan al Ministerio del Interior A la Federal A ver qué deciden hacer ellos Si les preguntan por qué lo retuvimos acá No saben nada A Hongaro lo mandaron directo a Buenos Aires Y a la mañana siguiente lo soltó a la Policía Federal Pedraza a la noche Le llevó el informe sobre Córdoba a Honganía En donde le sugería Que de no cambiar la actitud del gobernador Caballero Lo mejor era quitarlo El ambiente estaba muy explosivo Y Caballero ya no tenía ningún poder de convocatoria A pesar de los asados y las empanadas En todo el país Los enfrentamientos entre estudiantes y policías siguieron En Tucumán Mientras se desarrollaba la función de gala en el Teatro San Martín Un joven le pidió a la concurrencia Que hiciera 30 segundos de silencio En homenaje a los universitarios fallecidos Todos se pusieron de pie y aceptaron la propuesta En el palco de honor El gobernador Roberto Avellaneda permaneció solo Inmutable y parco Sentado en su silla En resistencia No se pudo realizar el Tedeum Porque los sacerdotes se negaron a oficiarlo En Mendoza y en Corrientes Miles de estudiantes desfilaron después de los actos oficiales Con escarapelas con listones negros Hubo heridos Hubo encarcelados Hubo golpes y gases lacrimógenos Hola mamá, ya vine ¿Dónde estuviste? En la universidad Fui con Marcelo a la reunión de la ONU ¿ONU? Sí mamá La Organización Nacional Estudiantil Está prendido el calefón ¿Te vas a bañar a esta hora? Vení, decime, ¿qué es la ONU? No importa, está prendido Tengo una fiesta mamá ¿Una fiesta? ¿Vas a ir con Ruth? No, ella no tiene nada que ver Eres en la casa de Marcelo, en el Clínicas ¿Dónde? Cuando me logré liberar del tío Coco Me fui con Silvia a la casa de Marcelo Kosakov Hola Silvia Hola Che, pasen Alicia, Silvia, Silvia Alicia Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Hola Te conocí en la CGT, ¿no te acordás? ¿Estabas ahí? Sí, estaba con Marcelo y de Negri Bueno, no importa No te pongo Che, Ruso Quería que me ayudes para mi nota de hoy Contame, ¿qué pasó en la reunión de los estudiantes? ¿Ahora? No, deja de joder Venga adentro, Che Después charlamos si querés Dale, Ruso Estoy cansado Y todavía tengo que escribir Sos un plomazo Bueno, espera Te traigo la declaración resolutiva Esperame un cachito, dice Eh, sí Sí, sí Sos periodista En la voz No, no Le mando notas al Cláudio Ay, Guido Sos un plomo, eh Marcelo tiene razón Tengo que escribir la nota ¿No entendés? Bueno, pero un rato nos podríamos quedar Quédense No, no, no Gracias No puedo No, no Si Mañana me la devolvés temprano La tengo que llevar a los diarios Quédense un ratito Che, no sea así Este no quiere Yo por mí Y quedate vos No le devolvas ¿No te enojas? No Ah, por mí mejor así Puedo trabajar tranquilo No es cierto, gordito Dale, vamos a casa Ay, el lene se pone celosa Taja Goludo Ah Y te felicito Chao, Alicia ¿Por qué te felicito? No le das paso ¡Adiós, que vaya usted! A ver, déjame leer el documento Cuidado que no se te vuele No Ah, la mierda Se mandaron con todo ¿Qué dicen? M, el lene Escucha el final Ni dictadura entreguista Ni golpe palaciego Lucha por la liberación de la patria Junto a los trabajadores Ni, la mierda, ¿no? La mecha estaba lista La pólvora la ponían los estudiantes La nafta los obreros Lo que todavía no sabía Era que mañana El lunes 26 de mayo Se iba a encender la mecha Protagonistas por orden alfabético Pato Achava Alvin Astorre Mariano Burna Giochi Cardarelli Alcider Carlevaris Cecilia Flores Daniel Greco Osvaldo Hueques Horacio López Toto López Oscar Mercado Omar Resca Coco Santillano Mariela Serra Nora Soma Vila Luis Torres Sofía Weisbord Darío Zanoni Grabación en estudio Mariano Reyero Operación técnica de efectos y mezcla Gustavo Gutiérrez Ayudante José Luis Ponce Archivo musical Cristina Salgado Agradecemos a Víctor Estasicín Eduardo Morelo Elpidio Torres Luis Rodeiro Nilo Neder Susana Funes Lucía Robledo Lucio Garzón Macedo Felipe Alberto Gustavo Rosakov Alberto Asaduriano Luis Reinaudi Taller Mecánico EMI Jozenie Fóla Ludoville Taller Mecánico EMI